Estamos en Europa FM, esto es Ponte a Prueba, el único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. 902 10 32 62 Pues sí, estamos en directo en el show más importante de la radio en nuestro país, esto es Ponte a Prueba y ya sabes, si alguien te llama y te preguntan qué programa de radio escuchas, ¿tú qué le tienes que decir, chicas? Ponte a Prueba, ¿no? Y soy... L.M. L.M. Daniel Ra. Daniel Ra. Y Laura Estrada. Daniel Ra. L.M. L.M. Por Uri Sabat, y sois Daniel Ra. Y Laura Estrada. Y Laura Estrada. Sí. Típicas chicas rusas. Sí, chuchuchuchus, chuchuchus. Sí, chuchuchus, chuchuchus. A la día, como... Daniel Ra, por tu cuerpo pasa todo el pis, ¿no? Y el demen, por la uretra. Por la uretra, sí, es por la uretra. Y por tu puta cara, ¿qué pasa? Por mi puta cara, solo lo que yo quiero, pero tu nombre es que es, tu nombre es gracioso. El gracioso es la uretra, la uretra es un nombre muy normal en Rusia, como las montañas. Pero en España los retros de todo el mundo se ríen de ti. No entiendo de qué se ríen. ¡Como las montañas rusas! En Rusia hay mucha montaña rusa. Montaña rusa, ahí viene montaña rusa. Y ensaladilla. Y ensaladilla rusa también. También, también. Y fileta de ruta. ¡Daniel Ra! Ah, sí, fileta. Os presento a Daniel Ra y la uretra. Son... Y bailarines, hay muchos bailarines. Son súper zorras, son espías rusas que pueden conseguir lo que sea con el sexo. Nos llaman las espías de la miel. Sí, ¿verdad? ¿Así nos llaman? Sí, así nos llaman. ¿Llaman espías de miel? ¿De mielda? ¿O de miel? De la mielda. De la mielda. De la mielda, no. De la miel. Es que no hablo muy bien castellano. Ah, pues también, la verdad. Pero lo que sí es que eres una auténtica zorra. Rusa, rusa. Y zorra auténtica. Sí, zorra rusa también. Rusa, rusa, todo rusa. Claro, claro. Es aladilla, montaña, rusa. Rusa, rusa. A ver, sois rusas pero no retrasadas. Podéis hablar. No, no, no. Yo soy la prima chena. Sabes la prima chena. Retrasadas no somos, pero tenemos que parecer. Tontas para sacar información. Claro, claro, claro. ¡El octopus! Para la quimera. ¡El Daniel Ra! La información. ¡El octopus! Soy Daniel Ra, soy Daniel Ra, soy Daniel Ra. Y la uretra. La uretra. Daniel Ra. Soy Daniel Ra. La uretra. Y la uretra, y la uretra. Daniel Ra. Ya pruebas lo mejor. Sí, sí. Dejadme en paz ya, por favor. Sí, somos lo que nos pasa. 1 de 0, 2, 10, 32, 62. Es que es lo típico, eh. ¿Qué me ha hecho, loco? Somos dos días pesadas, ¿eh? Estáis en un bar intentando conseguir copas gratis. O sea, no sois ni rusas ni nada. No, quebramos copas, toda la información. Claro. Soy retrasadas mentales. De nada. De nada. En un momento hablaremos con Envia de Valencia. Su mujer siempre le cisgonea el móvil. Antes de hablar con él, vamos al foro.